Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamo. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamo. Sabroncito, vamos a bailar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo sé que me gana, la van a envidiar. Baila como diosa, si no volvés. Cira, 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 cira. ¡Súbalo! Vamos a bailar. Música Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Para bailar mamá, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Muévete para acá, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba para gozar, para bailar Abre La noche comenzando y el rinky me alentando Y esta música sabrosa que me llama Y esta música sabrosa que me prende Música 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 Música